Marcando el debut de Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga, todo, todo, todo pintaba para un empate en el Juan Ramón Brevé Vargas. Sin embargo, este Rivas sacó un disparo y eso provocó al minuto 95 el gol que le da el triunfo a los potros de Olai. La verdad, Ombal, fue un partido parejo. Hay que decirlo así, fue un partido parejo. Aquí no es cuestión de que, si bien es cierto, debutaba Ramón Enrique, ahí está Sander, mira Sander con Rivas. O sea, pero, ¿usted considera que no hubo mejoría para potros? Sí, sí hubo mejoría. Sí hubo mejoría porque hoy, repito, el planteamiento fue más disciplinado, más serio entre el terreno de juego. No quiero decir que con Rivera no, pero se le había ido el equipo de las manos. La verdad, tenía otro tipo de jugadores en el terreno de juego. Hoy Ramón Enrique se fue con la fácil, con lo que conocía ya, que está dentro del equipo. Y le dio resultado porque se vio bien parado el equipo, bien formadito en todas sus líneas, con una línea de cinco, apareciendo a este palacio que no jugaba con Rivera, el que viene del vida. Y por el otro lado, al burrito Elvir, que tampoco era titular, con Humberto Rivera lo había perdido. Y Primi llega y los agarra y la verdad, le da ese orden al equipo. Partiendo de ahí, Ombal, el partido lo fue llevando ante un Justi Calpa, que también fue un rival serio entre el terreno de juego. Pero bueno, de repente aparecen este tipo de jugadas que te matan ya para finalizar el partido. Sí, la verdad que es un error increíble. Ahora, el arbitraje dejó muchas veces. Sí, 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 los árbitros. El arbitraje. Ya estamos cansados de ver en todas las canchas. No sé. Bueno, están promoviendo árbitros. No, pero están promoviendo. El árbitro de España de Barrio Sociedad también no fue bueno. O sea, están promoviendo árbitros jóvenes. Y yo creo que los tienen que llevar de a poco. Estos árbitros tienen que pasar un proceso de segunda división. Es que mire, mire. En la línea de acento. Está bien que sean jóvenes, que son humanos, que van a equivocar. Pero, por ejemplo, en México, el árbitro joven que por primera vez va a pitar en Liga Nacional o en Primera División. Tiene que tener un recorrido tremendo en la Liga de Segunda División. Y no es así de la noche a mañana que los van a tirar a quemarse. Está bien que tengas uno o dos errores, pero que incidas en resultados ya de un equipo. La verdad es mucho que desear. Se miró una falta muy clara que no le pitan un lanzamiento penal al equipo de Juticalpa. Se miró jugadas bruscas que pudieron haber sido para tarjetas rojas. O sea, la verdad que es increíble. El arbitraje no es que vamos a decir que está parcializado. No, si tiene errores para ambos lados. Correcto. Pero ese problema puede hacer que una decisión o una mala decisión provoque que perdase el partido. Sí, sí, sí. La verdad que esto es constante. Cada semana estamos señalándolo malo, malo. Si bien es cierto, los arbitrajes en el mundo no andan bien. Pero bueno, la verdad que en Honduras estamos pésimos. Yo no sé qué es lo que hacen el presidente de la Comisión de Arbitraje porque parece que sí entrenan, trabajan, les dice. Pero no, no sé la verdad. En realidad, cuáles son las directrices que llevan estos árbitros. Pero aquí es resaltar el triunfo del equipo de Olancho. Tanto que lo necesitaba Omar, pues aquí se quitó de Olancho esa espinita que tenía clavada. Porque Juticalpa le había pegado, ¿se acuerda? En el debut de este torneo. Y hoy, en este otro inicio de la segunda vuelta, viene Olancho de las desquitas. Y con gol de Ellinson Rivas, derrota al equipo del Juticalpa. Que la verdad, pues ahora tendrá que prepararse porque tiene una visita muy dura. Y va a ser en Tocóa este próximo fin de semana. Bueno, el equipo Olancho FC, de la mano de Ramón Enrique, el preventivo Maradiaga, como técnico, hizo algunos cambios del cuadro titular que utilizaba Humberto Rivera. Tal es el caso que, bueno, aparece Henry Figueroa dentro del once titular de Maradiaga. Aparece Palacios, que no jugaba tan poco con Don Humberto. Aparece el burrito Elvir. Cachita Gómez. Cachita Gómez. O sea, mismo el Tamirano. Tamirano, sí, sí. A la titularidad. Eddie Hernández también de titular. Yo creo que el trabajo de Primi va a ir... Era importante que ganara. Era importante que ganara estos partidos para poder ir agarrando confianza. Lo de que viene esta semana, pues ya va a ser diferente. ¿Qué le parece si escuchamos a los técnicos? Bueno, tenemos a...